Mónica, buenas tardes. La hipótesis que manejan hasta el momento las autoridades es que el joven, el niño, habría muerto en medio de una riña callejera. Pero nosotros estuvimos en el lugar de los hechos hablando tanto con la familia del menor como con los testigos. Y todos coinciden en señalar que esa riña se desató luego de que al joven le hicieran matoneo otros niños de su misma edad. Pero la situación terminó en tragedia cuando al parecer el padre de estos dos menores habría salido y habría intervenido en esa discusión atacando al menor. El paradero de este hombre pues no se conoce. Daniel Berú era un niño de 13 años de edad que falleció el fin de semana en el sur de Bogotá luego de recibir una herida mortal con arma blanca. Al parecer por parte del papá de dos adolescentes señalados de matonear al menor fallecido. Según la familia de Daniel, él salió de su casa y en la calle dos jóvenes lo agredieron verbal y físicamente, aparentemente sin ninguna razón. Llegaron dos hombres, dos muchachos y empezaron a discutir con mi hermano, a decirle muchas groserías y uno de ellos le lanzó un cabezazo. En medio de esa supuesta discusión apareció el papá de ambos jóvenes adolescentes quien intervino y atacó a Daniel. Sacando un arma cortopuntante y agrediendo en la pena horta a mí, causándole insofactamente la muerte. La policía de Bogotá asegura que tiene el reporte de una riña en la que hubo agresiones de parte y parte. Entiendan que los niños no pueden estar en espacios donde se consumen bebidas embriagantes a altas horas de la noche. ¿En qué cabeza cabría hacer eso a un niño, a mi hermano? Según medicina legal, seis de cada diez homicidios se cometen en medio de hechos de intolerancia y cada vez más casos de bullying terminan en tragedia. Me parece cobardía de estas personas que le quiten la vida a seres tan inofensos. El hombre quien habría propinado el ataque al menor podría enfrentar hasta 40 años de prisión por varios agravantes. El primero, haber agredido a un menor de edad, a un menor de 14 años, en estado de indefensión. El segundo, haber utilizado un arma, en este caso un arma blanca. Y el otro agravante es que huye del sitio donde comete la agresión. A esta hora se realizan las honras fúnebres de Daniel Berú. Precisamente expertos, sociólogos, antropólogos aseguran que el problema también es que la sociedad está empezando a transitar, a andar armada. Y que por eso esos hechos de violencia terminan en tragedia. Información en el...